Mi Gaita es santañona, populosa y ancestral El pueblo la sabe entonar con risuente al ganabía Por su cadencia que creía, típica y tradicional Mi Gaita es santañona, populosa y ancestral El pueblo la sabe entonar con risuente al ganabía Por su cadencia genuina, típica y tradicional Me contaba mamaita que allá en los años sesenta Se formaba una retreta con redobles y trompetas Con cuatro furros tambones la familia se animaba Los allegados cantaban con pasión y algarabía Mi Gaita es santañona, populosa y ancestral El pueblo la sabe entonar con risuente al ganabía Por su cadencia genuina, típica y tradicional Mi Gaita es santañona, populosa y ancestral El pueblo la sabe entonar con risuente al ganabía ¡Estámenla con todo, doña Juanita! Por su cadencia genuina, típica y tradicional ¡Ezmar y Lucía! ¡Extro Jesús! ¡Gózala! Preparaban un cruzado con gallina, cerdo y res Para los enratonados que venían de beber Se alargaba el parrandón con furro cuatro y maraca Y así pasarla, resaca con guarapo y papelón Mi Gaita es santañona, populosa y ancestral El pueblo la sabe entonar con risuente al ganabía Hoy recuerdo esos momentos de jocos de sectitud Esas farras gallequeras, el lino, seda y el flot El lingotel, el perendenga y las corbatas plataneras Y esas ruanas charcaleras de alpargata y dupidú Mi Gaita es santañona, populosa y ancestral El pueblo la sabe entonar con risuente al ganabía Con su cadencia, geruina, típica y tradicional Mi Gaita es santañona, populosa y ancestral El pueblo la canta, la baila, la goza y la siente con mucha alegría ¡Sobes, compañero! Con su cadencia, geruina, típica y tradicional